¿Qué significa para Arsenal haber venido a Catamarca? Independiente, pasar de ronda en la Copa Argentina? Algo muy lindo, creo que este grupo tiene 3 derrotas consecutivas y la verdad que no merecíamos un triunfo de esto. Y bueno, ahora hay que seguir y a pensar en lo que hace hoy. ¿Es un paso más para consolidarte como titular? Sí, siempre que uno convierte le genera más confianza y bueno, uno siempre tiene que estar bien para jugar y mostrarle al técnico que quiere estar. Así que ojalá que sea así. Gracias.